Bueno, muy buen día, estimados estudiantes, cordial saludo. El presente video les va a colaborar para desarrollar el ejercicio número 4 que tenemos en la tarea de la unidad 2 de fundamentos de campos magnetostáticos. Para este punto tenemos 10 puntos valen ejercicio y 5 puntos valen en la iteración de forma. Nosotros podemos revisar que aquí tenemos un ejercicio que tiene los pasos similares. Aquí en la guía de esa análisis de datos de práctica virtual, vamos a utilizar la permeabilidad, vamos a calcular la permeabilidad en el vacío de un solenoide. En este caso vamos a hacer el mismo ejercicio, pero para un toroide. ¿Qué es lo que cambia con respecto al ejercicio? Acá la ecuación del campo es solenoide, pero pues el desarrollo es exactamente el mismo. Bueno, entonces aquí tenemos nuestra ecuación de campo magnético como sub 0 NI sobre 2 pi R, donde N corresponde al número de espiras que va a tener el toroide y la corriente que atraviesa a través de las espiras, R es radio del toroide. Entonces en este ejercicio lo que tenemos que calcular es campo magnético, ustedes ven es campo magnético versus número de vueltas corriente sobre el radio y la pendiente que se va a generar entre el campo magnético P y el número de vueltas por la corriente sobre el radio va a ser la pendiente que nos dice acá, que va a ser mu sub 0 sobre 2 pi. En el caso del ejercicio de nosotros tenemos algo similar. Con el cambio es que en esto tenemos que encontrar el mismo sub 0 y tenemos que graficar campo magnético versus I. En este caso ustedes van a ver que les va a dar... Ustedes tienen que calcular el segundo punto mu sub 0 igual a M sobre N, donde SM termina siendo este valor de la sumatoria. Vamos a empezar a hacer este ejercicio para que les quede más claro. Entonces nos dice datos iniciales, vamos a utilizar los mismos datos, para mi caso alfa es igual a 3, perdón, alfa es igual a 1, beta es igual a 2 y gamma es igual a 3. Listo, entonces corrientes, corrientes del estudiante, en este caso I1 vale alfa 1 y 2 vale beta, entonces 2 y gamma vale 3. Por aquí las corrientes, después tengo que encontrar el campo magnético. Noten que 2 es alfa más beta más gamma multiplicado por la corriente, entonces en el caso de B1 va a ser igual a 0.0002 multiplicado por alfa que sería 1, más beta que sería 2, más gamma que sería 3, por la corriente I1 que en este caso sería 1. Hacemos lo mismo para el campo magnético 2 que será 0.0002, 1 más 2 más 3, aquí puse gamma, ya saben que gamma vale 3. Lo multiplicamos por la corriente I2, en este caso la corriente I2 es 2, esto da igual, el campo magnético 3 va a ser igual a 0.0002 de 1 más 2 más 3 multiplicado por 3 y eso a que va a ser igual. Entonces tomamos nuestra calculadora y obtenemos esos valores, nos dice que 0.1232 es 0.0002 multiplicado por la suma de 1 más 2 más 3 que es 6, por 1 que sería nuestra corriente. En el primer caso nos da 1.2, 1.2 por 10 a la menos 3 tesla. Estas unidades están en el sistema MKS. Para el segundo caso la corriente ya es de 2, me dio 2.4 por 10 a la menos 3 tesla, es el campo magnético, y para el caso de 3 me dio 3.6 por 10 a la menos 3 tesla. Vamos a terminar ahora el rayo del toroide, que lo necesitamos, el rayo del toroide va a ser igual a alfa más beta por un centímetro, es decir que sería 1 más 2 por un centímetro, es decir, 1 más 2 da 3 y 3 por 1 da 3, daría 3 centímetros, pero como necesito ese dato en notación científica, vamos a poner 0.03 metros, perdón, en el sistema MKS, metros, kilogramos y segundos. Ahora vamos con el número de espiras del toroide, el número de espiras del toroide va a ser igual a alfa más beta más gamma, según esta ecuación, y lo multiplicamos por 100, en este caso va a ser 1 más 2 más 3 multiplicado por 100, aquí nos daría 6 por 100, serían 600 vueltas. ¡Listo! Ya conocemos los datos. Continuamos con el ejercicio. En el primer paso nos dice, realice una regresión lineal para encontrar la pendiente, bueno, en el A, en el paso A, era los datos iniciales, obtener los datos iniciales, y en el paso B, tenemos que hacer la regresión lineal. Miren que aquí nos dice, realice una regresión lineal para encontrar la pendiente M y el intercepto B, utilizando las siguientes ecuaciones basadas en los datos obtenidos en la tabla 5. Tenemos que entender que X es N por Y sobre R, y B es Y. Entonces, como tenemos una sumatoria de 3 campos magnéticos, tenemos una sumatoria de 3 campos magnéticos, podemos escribir, ah bueno, podemos escribir estos campos magnéticos que están por 10 a la menos 3, podemos escribirlos para facilidad de cálculo como 0.0012 teslas, 0.0024 teslas, y 0.0036 teslas, radio de toroide y número de espiras, ya lo tenemos. Entonces vamos a calcular para la regresión lineal. Noten que tenemos, esto es una sumatoria, y tenemos 3 términos. ¿Cómo hacemos la regresión lineal? Tenemos 3 términos. Vamos a expandir, primero el paso 1, el paso 1 es expandir las ecuaciones, voy a expandir M únicamente, que es la que necesito. Sería M igual a N sumatoria de X por Y, menos sumatoria de X, sumatoria de Y, dividido entre N sumatoria de X al cuadrado, menos paréntesis sumatoria de X elevado a cuadrado. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros tenemos 3 corrientes, tenemos 3 datos, tenemos los datos 1, 2 y 3. Vamos a extender cada una de estas sumatorias por aparte. Entonces la sumatoria de Y igual a 1, hasta 3, porque tengo 3 datos, del producto de los X sub Y y sub Y, solo escribiéndolo de manera sumatoria con los subíndices. Es exactamente lo mismo que está acá. Va a ser igual a qué? Primero a multiplicar X1 por Y1, más X2 por Y2, más X3 por Y3. Ahora, para el segundo caso, pues me va a pedir la sumatoria de X, ¿sí ven? Acá esta es sumatoria de X, desde Y igual a 1 hasta 3. La sumatoria de X, pues va a ser igual a quién? A mis términos. X1 más X2, X3. Y en el caso de la sumatoria de Y, pues va a ser exactamente igual. La sumatoria de Y, en este caso igual a 1 hasta 3, será igual a Y1, más Y2, más Y3. En este otro caso, pues tenemos que sumatoria de X al cuadrado, es decir, coger sumatoria de X al cuadrado, es decir, el dato X1 al cuadrado, más el dato X2 al cuadrado, más el dato X3 al cuadrado. Y finalmente tendría sumatoria de X, elevado al cuadrado. Pilas. Esta sumatoria de X es igual a esta sumatoria, distíngase, que aquí tenemos un paréntesis, ¿sí ven? Y tenemos un elevado al cuadrado. En cambio aquí lo tenemos suave, aquí la variable, esta X al cuadrado, aquí toda la sumatoria es elevada al cuadrado, o sea, primero sumo X1 más X2 más X3, y eso después lo elevo al cuadrado. Bien. Ahora empecemos obteniendo cada uno de los datos. Entonces, si ustedes pueden observar acá, pues vamos a necesitar conocer quién es X1, quién es Y1, quién es X2, quién es Y2, y quién es X3, y Y3. Listo. Entonces nos dice que donde X es igual a N por Y por R. Entonces, X1 va a ser igual a N por Y1 sobre R, X2 será igual a N por Y2 sobre R, X3 será igual a N por Y3 sobre R. En el caso de las Ys, pues Y1 será igual, miren que es el campo magnético, entonces campo magnético 1, Y2 será igual al campo magnético 2, Y2 y Y3 será igual al campo magnético 3, que esos datos ya los conocemos. Bueno, en el caso del primero, pues sabemos que N, ah, de una vez aquí nos faltó, pues N, es 600, da 600 vueltas según lo que calculamos ahorita, y de acá pues únicamente obtenemos los datos. N vale 600, para este caso, la corriente de I1 vale 1 amperio, dividido entre el radio, que sería 0.03 metros, esto nos daría 20.000 amperios por cada metro. X2 sería igual a 600, pero entonces la corriente de I2, noten aquí la corriente de I2 y 2 y 2 es 2, la corriente de I3 es 3, entonces tendríamos acá 2 amperios sobre 0.03, esto nos daría 40.000 amperios sobre metro, aquí también metros, en este caso igual a 600 por 3 amperios, dividido entre 0.03, esto nos da 60.000 amperios sobre metro. Ahora en el caso de B1, pues el campo B1, como vemos acá, 1 es 12, 24, 36, sería 0.0012 tesla, sería 0.0024 tesla, y aquí sería 0.0036 tesla, y ya tenemos los datos, entonces vamos a empezar a solucionar cada una de estas ecuaciones, tenemos esta primera, esta segunda, tercera, cuarta y quinta, listo, entonces la primera sumatoria, vamos a poner acá la primera sumatoria, que es XI, Y sub I, la que tenemos acá, va a ser igual a X1 por Y1, entonces miremos, X1 es 20.000, voy a achitar esto un poquitico, para que, vamos a hacer el procedimiento completo, sin estar dando tanta vuelta, entonces X1, Y1 sería, 20.000 por 0.02, entonces sería, 20.000 amperios, por 0.002 teslas, aquí ya tengo X1, Y1, ahora calculemos X2, Y2, X2, Y2, pues será, 40.000, aquí amperios sobre metro, perdón, amperios sobre metro, multiplicado por, el segundo campo magnético, que sería Y2, es decir, 0.0024, más el tercer caso, que sería X3, Y3, sería 60.000, 60.000 amperios sobre metro, aquí se me olvidó, aquí el Tesla, multiplicado por, Y3, que Y3 sería, 0.0036 teslas, listo, bueno, realizo la operación, sumatoria de, Xui, Yui, será igual, en este caso, pues, el, el dato, lo tendríamos que poner en la calculadora, entonces, 20.000, por 0.0012, más, 40.000, por 0.0024, más, 60.000, por, 0.0036, listo, todo esto, a mí me da, 336, esta multiplicación, bien, ahora, ya tengo este dato, ahora me falta este dato, sumatoria de X, sumatoria de X, pues, va a ser, X1, más X2, más X3, ¿no? Si quieren, vamos, subrayando los datos, que necesito, entonces, como es, X1, más X2, más X3, pues, sería, 20.000, más, 40.000, más, 60.000, como todos manejan, la misma unidad, serían, amperios sobre metros, aquí olvide, aquí me quedarían, teslas, amperios, sobre metros, ustedes ven, teslas, amperios, y metros, eso me da un total, pues, sería, 60.000, más 40.000, nos da, 100.000, más 20.000, 120.000, amperios sobre metros, ahora, después de que tenemos, ese dato, nos faltaría, el siguiente dato, que sería, sumatoria de Y, la sumatoria de Y, pues, serían las Y normalitas, o sea, los campos magnéticos, 0.0012, más, 0.0024, más, 0.0036, todo que está en teslas, esto sería igual a, 0.12, más 0.0024, más 0.0036, nos daría, 7.2, por 10 a la menos 3, o que sería lo mismo, 0.0072, teslas, listo, tenemos la sumatoria de Y, ahora, necesitamos, la sumatoria de los X al cuadrado, o sea, cada uno de los términos de X, elevado al cuadrado, entonces, aquí tendríamos, sumatoria de X, elevado al cuadrado, entonces, este término sería, X1 al cuadrado, es decir, 20.000, amperios sobre metro, elevado al cuadrado, más, más, 40.000, amperios sobre metro, elevado al cuadrado, más, 60.000, amperios sobre metro, elevado al cuadrado, y esto nos daría, vamos a poner la calculadora 20.000 al cuadrado más 40.000 al cuadrado más 60.000 y esto me da 5.6 por 10 a la 9 5.6 por 10 a la 9 amperios al cuadrado porque se elevan también las unidades sobre metros al cuadrado tenemos ya la sumatoria de x al cuadrado, nos faltaría eso la sumatoria de las x, pongan atención, sumatoria de x elevado al cuadrado pero la sumatoria de x ¿quién es? son 120.000 no tengo que volver a hacer ese cálculo, amperios sobre metros y eso lo elevado al cuadrado, es lo mismo, exactamente lo mismo cuando yo elevado a esos 120.000 lo elevado al cuadrado, esto me da 1.44 por 10 a la 10 amperios cuadrados sobre metros cuadrados listo, teniendo todos estos datos todos estos datos, voy a chiquitar esto un poquito listo, ya cuando tenga todos los datos organizados o sea, ya he hecho este procedimiento, ya puedo calcular M y ya puedo calcular B entonces voy a copiar acá voy a copiar esta ecuación voy a volverla a escribir entonces simplemente para calcular M vamos a despejar entonces, sabemos que N el valor de N son 600 vueltas, entonces ponemos acá 600 ah, perdón, este N mayúscula este N mayúscula vamos a distinguirlo del número de espiras ese es el número de edad si quieren, aquí tal vez en la función del ejercicio pongámoslo como N minúscula y N minúscula en la ecuación está mayúscula pero no confundamos ese N con el N de pongámoslo acá N chiquito N chiquito y N chiquito N es la cantidad de datos en este caso N es igual a 3 tenemos una corriente dos corrientes tres corrientes entonces tenemos tres datos y es el que estamos utilizando tener cuidado no confundirlo con el número de espiras tal vez ahí para el ejercicio no distinguen entre la N minúscula y la N mayúscula bueno entonces, ahora sí vamos a desarrollarlo entonces, esta N vale 3 para todo va a valer 3 sumatoria de X por Y entonces la sumatoria de X por Y me dio 336 Tesla amperio sobre metro ¿si ven? menos la sumatoria de X por la sumatoria de Y la sumatoria de X sería 120.000 amperio sobre metro multiplicado por la sumatoria de Y que sería 0.0072 Tesla miren que aquí las unidades me quedarían Tesla amperio sobre metro que son las mismas unidades que tengo arriba todo esto dividido entre N veces o sea, 3 veces la sumatoria de los X al cuadrado que sería este 5.6 por 10 a la 9 amperios cuadrados sobre metro cuadrado menos la sumatoria de X elevado al cuadrado es decir 1.44 por 10 a la 10 amperios cuadrados sobre metro cuadrado analicemos las unidades antes de dar ese valor este dato simplemente lo ponemos en la calculadora y en el caso mío me dio 6 por 10 a la menos 7 toda esa operación ahora bien primero no vayan a cancelar ese 3 con ese 3 porque para cancelarlo el 3 debería existir acá y acá bueno porque he visto ese error segundo vamos a a mirar las unidades miren que aquí tenemos Teslas amperios metros arriba me va a dar Tesla amperio sobre metro y abajo me va a dar amperio cuadrado sobre metro cuadrado amperio cuadrado sobre metro cuadrado noten que se me van estos amperios y estos metros con un amperio y con un metro finalmente nos quedaría que la pendiente sería igual a Tesla listo sobre 1 que es exactamente igual sobre amperio por metro entonces vamos a poner esa ecuación acá y nos quedaría 6 por 10 a la menos 7 Tesla se canceló el SM sobre 1 sobre amperio sobre metro listo ese es un 1 porque como se cancelaron aplicamos ley de extremos internos a la ley de la oreja Tesla con metros queda arriba y amperios queda abajo entonces la pendiente va a ser 6 por 10 a la menos 7 Tesla por metro sobre amperio con eso ya tenemos el valor de la pendiente que es el que más nos interesa voy a recortar esto para que ustedes que esta guía este archivo se los voy a compartir en conjunto con los ejercicios un momento un momento con el software un poquito más para poder agarrar todo y poder calcular B 5 entonces ahora que nos queda muchachos nos queda únicamente calcular B y B me dice que la sumatoria de Y voy a ponerlo acá B que es igual a la sumatoria de Y menos M sumatoria de X sobre N minúscula recordemos voy a utilizar esta ecuación acá convertir en imagen y la voy a mover para abajo que ordenador listo ahora si vamos a hacer esta misma operación exactamente lo mismo entonces sumatoria de Y ya la tenemos que es 0.0072 0.0072 teslas menos M que ya la tenemos que es nuestra pendiente que sería 6 por 10 a la menos 7 teslas por metro sobre amperio multiplicado por la sumatoria de X que la sumatoria de X nos dio 120.000 amperios sobre metro miren lo importante acá de haber hecho este procedimiento de aquí de calcular estas unidades dividido entre el número de elementos que serían 3 para la regresión y B sería igual noten acá este amperio metro con este amperio se me va a cancelar y este metro de abajo con este metro de arriba se va a cancelar me queda aquí teslas y teslas estoy restando campos magnéticos eso es coherente y para el cálculo mío me dio para el cálculo mío me dio voy a meter un segundito para el caso mío me dio es un valor muy pequeñito un valor muy pequeñito que va a tender a 0 entonces aquí es 0.0072 menos 6 por 10 a la menos 7 por 120.000 dividido entre 3 esto es igual a me dio menos 0.0216 esta es la pendiente y la pendiente miren que va a ser un campo magnético de estas listo bien ya cuando tenemos estos datos ya podemos pasar a la parte C de mi ejercicio listo que esta es la parte C que ustedes tienen más confusiones entonces nosotros tenemos que encontrar la pendiente que ya la encontramos que nos dio que la pendiente en el punto anterior la pendiente nos dio de 6 por 10 a la menos 7 y recordemos las unidades de la pendiente vamos y revisamos que la pendiente tiene unidades de Tesla metros sobre Amperio de Tesla metros sobre Amperio y tenemos que la permeabilidad del vacío el mu sub 0 igual a 2pi por esa pendiente es decir que sería 2pi por la pendiente que sería 6 por 10 a la menos 7 Tesla metros sobre Amperio multiplicamos esto y esto nos daría 2pi por 6 nos daría un total de 12pi que exactamente es lo mismo que decir que sería 12pi por 10 a la menos 7 Tesla metros sobre Amperio que bueno en términos generales podemos escribir esto como 3.77 por 10 a la menos 6 Tesla metros sobre Amperio para el caso del toroide estamos calculando esa permeabilidad del vacío para este toroide listo y ya con eso ya tendríamos calculado el punto A B y C quiero que miremos aquí un momento en la guía que es exactamente el mismo paso encontramos los datos aplicamos la regresión aquí ya les estoy diciendo cuál es corriente y cuál es campo magnético bueno en el otro ejercicio pues tenía su variante aquí en vez de multiplicar el 2pi que tenemos acá aquí ustedes lo que tienen que hacer es utilizar el número de vuelta del solenoide y dividirlo entre el valor de m que ese m se calcula igual como hicimos en el punto B listo y después nos dice implementar un código en malab bueno aquí se les pide que miren este que es el anexo 2 código en malab punto docs voy a tomar acá la captura de pantalla para hacer el siguiente ejercicio entonces nos dice implemente el código en malab para realizar la regresión lineal utilizando la función polypite y obtener la gráfica correspondiente al ajuste lineal ingreso de los valores obtenidos en la tabla 6 entonces voy a coger aquí la tabla 6 y la voy a recortar y me va a pegar listo que es similar a lo que ustedes tienen que hacer entonces esta es la tabla 6 entonces nos dice necesitamos encontrar el valor de musdub0 simulado listo la gráfica del ajuste y después vamos a comparar en el paso 5 con la regresión entonces vamos a calcular ese mus simulado y graficar la regresión entonces nosotros nos vamos a ir al anexo 2 código 2 pilas solo vamos a copiar donde dice ejercicio 5 vamos a copiarlo acá listo entonces le damos acá control c listo o acá copiar y ahora lo que tenemos que calcular bueno lo que tenemos que ir perdón es a nuestro malá arranca así nuestro malá vuelvo y les digo vamos a utilizar un nuevo de live script o pueden utilizar el mismo script que estamos utilizando en ejercicio 1 en este caso voy a crear otro nuevo listo pueden utilizar el mismo live script que hicieron para el video 1 y copiar acá entonces aquí yo le voy a poner acá un texto que diga ejercicio 5 ejercicio 5 para una mejor explicación y entendimiento si no han visto el ejercicio número 1 les recomiendo que lo vean entonces acá le voy a poner de texto voy a ponerle que sea título para que sea grande y aquí voy a incrustar el código ya lo copié voy a darle aquí control v este es mi código listo voy a ejecutarlo entonces ya saben existen 3 formas de visualización a mi en particular me gusta la segunda aquí vamos a ver la primera voy a ejecutarlo con la primera como tal cual viene por default del programa entonces lo voy a dar acá voy a dar acá de F11 primero perdón vamos a cambiar un momentico de F11 listo y voy a ejecutar darle rum acá vamos a ver que hace entonces nos dice introduce el valor de alfa en el caso mío es 1 introduce el valor de beta en mi caso es 2 e introduce el valor de gamma que sería 3 listo entonces miren que aquí de una de ella me dice la pendiente de la regresión es 0.0012 y el valor experimental de mu es 3.7699 y nos da la gráfica del ajuste entonces como les digo a mí particularmente me gusta en output line porque aquí de una vez me dice exactamente dónde empezó a ejecutar el ejercicio aquí hay un display me dice muéstreme aquí el dato me dice la regresión es 0.012 entonces en el software en este caso en el software en el caso en el software me dio 0.012 entonces yo me voy acá entonces me dio en el software o sea mu sub 0 simulado entonces acá mu sub 0 simulado me dio ah perdón m me dio 0.0012 ¿no? que es el mismo m que tenía acá el valor de mu sub 0 es 3.76 e a la menos 7 telas por metro entonces acá ahora sí este dato m no lo necesitaríamos acá directamente pero acá sí necesitaríamos el de mu sub 0 que el de mu sub 0 me dio 3.76 699 perdón entonces anotemos el número como aparece ahí 3.76 9 9 por 10 a la menos 7 tesla metro sobre amperio listo y vamos aquí a pegar aquí su imagen y vamos a borrar ese mensaje bueno aquí no lo puedo borrar pero entonces vamos a tomar la gráfica que nos da acá le podemos dar aquí clic derecho únicamente y decir copiar o bien si ustedes lo desean pueden abrirla ponerle su estilo yo únicamente la voy a copiar entonces aquí yo le doy siempre abrir en una ventana diferente voy a copiarlo aquí con el recorte para que me quede más fácil ustedes la descargan ya les había explicado en el video 1 aquí lo hago es por temas del software que pego directamente la captura bueno aquí tenemos la regresión lineal vamos a darle control v y la pegamos aquí y borramos ese mensaje bueno pegándola ahí borra el mensaje digamos que ahí la pegamos aquí le damos enter así ya queda más bonita la imagen y este que es el mu sub 0 simulado listo con eso ya llenamos la tabla y vamos al siguiente paso nos dice que tenemos que calcular el porcentaje de error entonces vamos a tener un mu sub 0 teórico que es el que calculamos ah perdón es el mu sub 0 teórico es el dato real listo el mu sub 0 teórico es el dato real que encuentran ustedes en los libros que es 4 pi por 10 a la menos 7 teslas y en el caso del código experimental en el dato del código experimental va a ser el dato que nos dio acá 3.7699 por 10 a la menos 7 3.7699 por 10 a la menos 7 teslas en una estimada así 7699 7699 tesla metro sobre amperio tesla metro sobre amperio en las unidades tesla metro sobre amperio bueno noten una cosa interesante muchachos aquí pues algunos dirán profe pero por qué no usamos este 3.77 porque es que el software debe hace exactamente lo que ustedes están haciendo a mano entonces nosotros les enseñamos cómo hacer una regresión a mano y además de ello pues utilizando un software cómo se debería entonces es el mismo dato generalmente va a ser el mismo dato tomamos el simulado y ya da igual el teórico ese sí es un dato que ustedes lo pueden encontrar en la web escribiendo la permeabilidad del vacío y ahora sí calculamos entonces el porcentaje de error será igual al valor absoluto entre un subcero teórico y a 4 pi por 10 a la menos 7 teslas metros sobre amperio menos el mu experimental que sería que sería 3.7699 por 10 a la menos 7 teslas metros sobre amperio teslas metros sobre amperio perdón y eso lo vamos a dividir entre el mu teórico que sería 4 pi por 10 a la menos 7 teslas metros sobre amperio noten que arriba voy a tener teslas metros sobre amperio y abajo teslas sobre metros sobre amperio en cada uno de los elementos de la ecuación puedo cancelar esto con esto y con esto listo y ahora sí calculemos nuestro porcentaje de error meto ese dato en mi calculadora y tendría 4 pi por 10 a la menos 7 menos 3.76 por 10 a la menos 7 dividido entre 4 pi por por 10 a la menos 7 aquí me quedo mal la calculadora un datico permítame en este caso me dio que el porcentaje ah bueno y me falta multiplicar al final por 100 si ven aquí me faltaría multiplicar por 100 al por ciento listo entonces aquí el porcentaje de error me dio entre valor absoluto 0.7 7.700 eso lo multiplicamos por 100 por ciento si le da negativo no pasa nada el valor absoluto va a convertir eso en un valor en un valor que en un valor positivo finalmente vamos a tener aquí un error en este ejercicio me dio un error del 70.07 por ciento noten que el error es altísimo es altísimo para este ejercicio eso eso depende mucho de los valores de alfa beta y gamma bueno segundo porque pues aquí este producto es 4 pi o sea 4 por 3 12 por 10 a la menos 7 aquí tenemos solo 4 nos falta siempre nos falta este pi multiplicarlo para que sea similar sin embargo pues ese es el resultado del ejercicio y así lo deben hacer bueno esto está bien en laboratorios a veces nos pueden dar un porcentaje altísimo si tenemos que mirar cuál es el error aquí de una vez les digo que el error es que como cada uno de los estudiantes tiene un alfa un beta y un gamma diferente algunos estudiantes que tengan alfas betas y gamas altos puede que se les aproxime al resultado del modo experimental para este ejercicio del toroid listo después nos dice ah bueno después nos dice la guía que es muy importante calculamos el porcentaje de error y escribimos aquí pues la ecuación que nos dio y ya muchachos eso es todo así se desarrolla este ejercicio espero que les haya gustado y manita arriba gracias gracias